Héctor Montoya es un deportista tulueño que ha practicado la disciplina de natación y halterofilia, pero ahora está iniciando en el deporte de tiro con arco. Cuando los Juegos Olímpicos había una deportista, representación de Colombia, Valentina Costa, fue como el referente, yo decía, es súper bueno llegar por allá y me veía las competencias. Entonces, cuando siempre me veía las competencias y yo decía, muy bueno, voy a tener la oportunidad, pero yo lo veía como algo lejano, como algo de, no, solo para los convencionales. Cuando inicié mi proceso de rehabilitación en el Ignacio, venía a las Olímpicas y los veía entrenando a ellos y yo decía, bueno, chévere tener la oportunidad, no, de entrenar, pero yo lo veía como solo para convencional, en la discapacidad no, cuando ya se me dio la oportunidad. El deportista se está preparando para llegar a conformar el seleccionado del Valle. Es algo que me gusta, cierto, este deporte me gusta, y ser un referente, ser para las personas con discapacidad y para todos, que sí se puede lograr. El atleta también sueña con llegar al campeonato más grande del mundo. Los Olímpicos, conocer, viajar, me gustaría mucho, tener la oportunidad con la ayuda de Dios. Héctor sabe que para sobresalir debe de ser estricto en sus entrenamientos. Siempre lo he dicho, la disciplina, hacer caso, escuchar a los profes, soy muy disciplinado en ello, puntuales mis entrenos. Igualmente, el atleta invita a demás personas a que se vinculen a entrenamientos deportivos. Que hay que aprovechar, uno de pronto por la limitación, por la discapacidad, de pronto por los comentarios, ¿no? En la sociedad, uno piensa que es solo para las personas convencionales, que las personas con discapacidad no tenemos oportunidad. Donde ya estamos aquí en el escenario, es donde nos damos cuenta que tenemos muchas posibilidades. Entonces, como el llamado, que aprovechemos las oportunidades, los escenarios, los profesores que están dispuestos a colocar su granito de arena, a ayudarnos en el proceso.